El Club Bolívar comunica que se ha decidido no renovar el vínculo laboral con Javier Recio, quien hasta la fecha fue nuestro director deportivo. Le deseamos éxito en sus futuras actividades. Con este comunicado sobrio se daba la noticia de la salida de nuestra institución, de uno de los principales señalados como responsable del mal funcionamiento de nuestro equipo. De esta forma se daba fin a un año de estadía del español en nuestra ciudad. Dicho esto, ¡Hola qué tal mi querida familia bolivarista! Tarde de revuelo en la que vivimos el día de ayer, ya que por fin se dio algo que muchos pedían, que es la salida de Javier Recio de nuestro club. Pero antes de entrar en detalles sobre su trabajo, hay que ser claros respecto al comunicado del club, donde se apunta que no se renueva el contrato con Recio. Esto es, y hay que decirlo, completamente falso. Y no sé por qué sea fan de nuestro club o de Marcelo Claure en no decir las cosas como son. Pasó lo mismo con las salidas de Benavides y de Agustín Suárez, donde se dijo que ellos habrían dado un paso al costado cuando, y por lo contrario, fueron despedidos fulminantemente de nuestro club. Pasa lo mismo con Javier Recio. No es que no se renueva con él, sino que se ha decidido rescindir su contrato. Ahora habrá que ver o saber los términos de esta rescisión en el aspecto monetario, ya que el contrato de Javier Recio era por varios años, de hecho, y en boca del propio Marcelo Claure era una de las piezas fundamentales de cara al famoso proyecto centenario. Sea uno u otro, la verdad es que no va más en nuestro club. Un director deportivo que fue presentado vía Twitter por Marcelo Claure con bombos y platillos. Vamos a recordar cómo fue su presentación con nuestro club. Hola, gente bolivarista. Soy Javier Recio. Tengo 47 años, de los cuales 14 los viví como futbolista profesional, formándome durante 11 años en el fútbol base del Real Madrid. Tengo 8 años de experiencia en el fútbol formativo, tanto en el Real Madrid como en el español, trabajando y colaborando en Secretaría Tecnica. Tengo 4 años de director deportivo en el Real Mallorca, con el que tuve la satisfacción de vivir dos ascensos consecutivos, la segunda y primera división. Vamos a crear una metodología y un modelo de trabajo, donde toda la gente que se incorpore en el club y los que están trabajando actualmente, dirigentes, técnicos, jugadores, tengan el compromiso y la mentalidad necesaria para ganar la liga local y posicionarnos en la Copa Libertadores. Para ser campeón hay que estar preparado y mentalizado para ello. Nos vemos pronto. Estoy ansioso por conocer mi nueva ciudad y esa gran afición. Fuerza, Bolívar. Un año después se va de nuestra institución con más sombras que luces. Ya el año pasado fue bastante criticado por el desmantelamiento que hizo del equipo, con hasta 15 bajas de futbolistas, algunos con los cuales no acabó muy bien la relación, como el Conejo Arce o el propio Pelado Riquelme. Incluso el propio Vivas le criticó tras su salida por su preferencia por los futbolistas españoles en una entrevista que se le hizo donde dijo textualmente El manager tiene que tener relación directa con el técnico de la primera y hacer críticas constructivas y destructivas, pero en la cara. Tampoco está bueno tener un manager que tenga idolatría por su nacionalidad. Por ejemplo, en Bolívar teníamos un manager de España y sabíamos que tarde o temprano estábamos fuera. Hoy el equipo tiene 5 extranjeros españoles para la siguiente temporada y contrató a un DT de esa nacionalidad. Yo creo que mucho vago dando vuelta en ese cargo. Duras palabras del entrenador argentino hacia el trabajo de Recio y precisamente pasamos a hablar de esto último, del trabajo de Recio. De su mano llegaron 7 jugadores. Álvaro Rey, Anderson Cruz, Álex Granel, Felipe Carvalho, Leo El Tanquerramos, Armando Sadiku y Alberto Guitián, de los cuales me animaría a decir que salvo Guitián, a ratos Granel y durante el inicio de la temporada Leo Ramos, el resto no ha funcionado en nuestro club. Tres de ellos pasaron sin pena ni gloria por nuestra institución como Anderson Cruz, Felipe Carvalho y Armando Sadiku. Álvaro Rey es un caso aparte, ya que es un jugador muy intermitente que igual hace un buen partido pero desaparece en 3 o 4. Pero Javier Recio también fue el artífice de la llegada de alguien que supuestamente le iba a dotar de una identidad de juego a nuestro club olvidando que ya la teníamos. Me refiero a Nacho González, un entrenador que apenas duró unos meses en nuestro club. Debido al desmantelamiento de la plantilla de la temporada pasada con jugadores a los cuales y en opinión personal les habría dado un año más como el caso del Conejo Arce o de Cristian Machado por el mal funcionamiento del equipo con Nacho González y con lo nefasto de los fichajes que realizó se puso muy rápido a la hinchada en contra algo que era muy notable con los ritos desde la grada de fuera Recio, fuera Recio. Pero no solo se puso en contra a la hinchada sino también a la propia plantilla de la cual acabó desligándose por completo por la sonada declaración que hizo a las afueras de Tembladerani y que escucharemos a continuación. Al final no dejamos de buscar excusas aunque sea el entrenador luego que si teníamos baja yo creo que la realidad es la que hay y sinceramente esto es una mala noche la verdad es que nunca he sentido tanta vergüenza y tanta responsabilidad como lo que estoy sintiendo estos últimos partidos sobre todo y bueno creo que somos conscientes de que con el escudo no vamos a ganar a nadie y le echamos más ganas y mucha más actitud en lo que estamos haciendo o al final va a ser muy duro hasta final de temporada porque creo que el equipo por momentos en algunos partidos ha demostrado que tiene capacidad y calidad para bueno para ganar a cualquiera pero yo creo que por este camino lógicamente estamos confundidos el equipo femenino le echa mucho más huevos y mucho más fútbol que nosotros por este conjunto de aspectos el propio Claure perdió la confianza en Recio y se encargó personalmente de quitarle poder dentro del club asimismo buscar un entrenador acorde a nuestra institución con la consiguiente legada de Antonio Carlos que por cierto a quien también tenemos que agradecer en parte la salida de Recio ya que en ningún momento aceptó que le impusiesen jugadores llegando incluso a poner su cargo a disposición de Claure si Recio no salía de nuestra institución en fin veremos quien ocupa el cargo que deja el español y ustedes querida familia como ven la salida de Javier Recio de nuestro club como siempre les leo en los comentarios pero Recio no se va solo ya que Dardo Gómez hasta ayer vicepresidente del club anunció también que deja nuestra institución no ha dado más detalles de ello pero si está previsto que en las próximas horas salga en rueda de prensa concretamente el lunes así que estaremos pendientes a lo que diga el que como he dicho antes hasta ayer fue el vicepresidente de nuestro club ya está aquí la actualidad del día de hoy acabamos la semana con importantes noticias para nuestro club no olviden suscribirse como siempre digo Bolivarista en las buenas y más Bolivarista en las malas un fuerte abrazo mi querida familia celeste que tengan un buen fin de semana adiós adiós chau chau ¡Suscríbete al canal!